El amor es la base de todos 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 Y la vuelta de la noche El amor es la base de todos El amor es la base de todos El amor es la base de todos ¿A dónde van los sueños que vivimos? ¿A dónde va tu corazón? ¿A dónde va? El amor es la base de todos 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 El amor es la base de todos